La verdad es que no tenía planificada una pandemia y que me agarre en la mitad de mi formación como coach mucho menos. Sin embargo, mi comunidad de aprendizaje, Newfield Me Coach, están siendo un punto de apoyo importante para transitarla de una mejor manera y además estamos encarándolo todos con mayor flexibilidad incorporando herramientas que ni pensábamos que creo que me van a servir para acompañar a otros.